Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Andrea Varo y es un gusto para mí saludarlos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante en este foro de especialistas para especialistas. Se trata de la anuresis, pero viéndola desde un punto de vista psicológico. La mayoría de las veces esta enfermedad es diagnosticada por el medico pediatra, pero en la mayoría de los casos también se requiere de la atención especializada de un psicólogo, por lo que a veces se le llama esta enfermedad que es psicofisiológica. Pero qué mejor que la especialista del día de hoy para que nos aunde más en este tema. Ella es la psicóloga Violeta Rivera, que le doy la bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Muy contenta de compartir el espacio con ustedes. De un tema muy interesante y donde a veces se necesita más información, ¿no? Pero antes me gustaría que nos dijeras tu especialidad en este tema. Muchas gracias. Bueno, yo soy psicóloga, soy psicóloga clínica y desde hace más de 10 años me dedico a la psicología de la salud en el ámbito hospitalario. Entonces me toca estar trabajando muy de la mano con los pediatras, como bien lo decías ahorita en la presentación, y también con los urologos pediatras, quienes son realmente quienes hacen el diagnóstico más preciso de la anuresis. Tengo muchos años ya de experiencia en la clínica y tengo mi consultorio donde también recibo a los papis y a los niños con este tipo de enfermedades. Excelente. Entonces, ¿se podría decir que la anuresis es de tipo psicológico o es un factor psicológico? Ok. La anuresis es una enfermedad que antes que nada hay que entender que tiene un diagnóstico médico. Ok. Entonces, para poder abordar de manera integral es necesaria la participación y la evaluación del psicólogo. Bien, podemos decir que hay factores psicológicos que exacerban, por ejemplo, esta enfermedad. Ahorita lo voy a ahondar un poco más. Sin embargo, me gustaría ser como muy puntual en esto. A veces, de primera mano, los papás llegan al consultorio de psicología buscando ahí las respuestas principales. No es lo mismo que un niño tenga accidentes eventualmente durante el día o durante la noche por algún factor estresante a que ya tengamos un diagnóstico certero de lo que es la anuresis. Como bien decías también en la presentación, quienes nos acompañan hoy pues son especialistas. Y la idea es aportar herramientas para que sea mucho más certero el diagnóstico y que también les acompañemos en la evaluación y tratamiento. Perfecto. Entonces, el factor psicológico va a jugar un papel muy importante, pero hay que aclarar que tratándose de neuresis no podemos decir que sea un trastorno psicológico, sino una enfermedad de origen fisiológico. Pero sí podríamos decir que es, por ejemplo, psicofisiológico. Sí podría ser. Ok. Hay factores psicológicos que desencadenan mucho más los accidentes, que les llamamos nosotros, o las fugas. Vamos a ejemplar, a dar un ejemplo, perdón. Podemos decir que un niño está adaptándose a un tratamiento que ya el médico envió, a un tratamiento integral que también el psicólogo ya sugirió. Pero ante la presión de los papás, de pronto el niño, en vez de apegarse mucho más a este tratamiento, a este hábito, se siente muy frustrado, se siente estresado y entonces tiene con más continuidad accidentes. O bien, empezamos a tener algo que nosotros llamamos trastorno mixto, que son niños que ya a lo mejor controlaban durante el día, el que no tuvieran fugas y que solo lo tenían por la noche, pero en el día empiezan a sentirse muy presionados por no llegar a casa mojados y les ocurre lo contrario. Hay otros factores emocionales que influyen mucho. Si hay un cambio drástico en la casa, en la dinámica familiar, puede ser motivo suficiente para que los niños tengan también una exacerbación de estos síntomas. Entendiendo que la enuresis puede tener muchos factores de etiología, es decir, el origen de la enfermedad puede ser variable, puede ser desde la disminución de una hormona, que es la que da la señal, vamos a decirlo así, para que pueda el niño sentir que va a hacer pipí y entonces controlarlo, puede haber esta disminución. Y por lo tanto no hay control adecuado, puede haber una inmadurez en la vejiga, puede haber una inmadurez en el desarrollo, puede también existir una vejiga más pequeña con menos capacidad y eso también ocasiona que el llenado sea más pronto y entonces también haya fugas. Y también podemos detectar que hay factores psicológicos que tienen que ver con el desarrollo y la madurez que pueden influir en la aparición de la enuresis. Y hay un factor hereditario del que casi nadie habla, pero que también es muy importante. Si mamá o papá tuvieron enuresis en su infancia, pero a lo mejor ni siquiera es algo que hablaron en familia, ni tampoco tuvieron la oportunidad de estudiarlo ni tratarlo, simplemente pues a lo mejor lo dejaron y ya llegó la adolescencia y maduró un poco más y así se resolvió, ¿no? Muchas veces este factor hereditario es suficiente para que se presente en los hijos. El otro día justamente en un foro que hacíamos también para Good Nights nos preguntaban, ¿qué tan frecuente es que si mamá y papá tuvieron o mamá o papá tuvieron en los hijos aparezca el porcentaje es alto? Incluso que haya en los dos hijos o en los tres hijos prevalencia en al menos dos de ellos, ¿no? Entonces también los porcentajes son variables, pero también son altos. Insisto, es un tema del que poco se habla porque el factor psicológico también tiene que ver con lo social. Da pena hablarlo, como papás de pronto nos sentimos evaluados, ¿no? Es como un tema de estoy haciendo algo mal, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir mi hermana que tiene hijos? Va a comparar que sus hijos no les pasó y porque a los míos les está pasando o al mío. Entonces también los chiquitos sufren mucho de aislamiento en ese sentido porque les cuesta mucho trabajo convivir con otros niños, ¿no? Ir a casa de alguien más por la pena de estar mojados. Pero entonces, Violeta, podríamos decir que tarde o temprano sí se convierte en un problema psicológico también porque afecta al niño y al entorno del niño. Por supuesto. Derivado, digamos, de un diagnóstico de neuresis vamos a tener una repercusión emocional y social, como te decía, ¿no? Por supuesto. Ahora, en cuanto al diagnóstico, ¿existe o se puede hablar de un diagnóstico de la enuresis? Si hay un diagnóstico médico, primero la recomendación siempre es el pediatra es nuestro contacto primario, ¿no? La familia llega con dudas y entonces dice, oye, está pasando esto con el nene y entonces el urólogo pediatra sería como la segunda puerta a la que hay que acudir, que es la recomendación. Generalmente el pediatra ya deriva al urólogo pediatra para que el urólogo haga una serie de estudios, una historia clínica mucho más profunda y si es necesario algunos laboratorios o algunos estudios, por ejemplo, de urodinamia. Una vez que se tiene el diagnóstico confirmado, se echa mano de las herramientas de la psicología. Ahí es donde entramos como equipo. Más que nosotros confirmar el diagnóstico, lo que hacemos es una evaluación y esta evaluación, ahorita te la voy a describir, lo que nos permite es tener más herramientas para el tratamiento. Entonces el diagnóstico siempre va a ser médico. Pero como tú nos comentabas, es integral, ¿no? Se requiere de la participación de todos los especialistas para llegar a un mejor tratamiento y por supuesto a una mejor solución del problema. Ahora tú nos comentabas de esta evaluación psicológica, ¿en qué consiste? Bueno, primero a mí lo que me funciona más y lo que las guías también nos han aportado como herramienta es tener a la familia en el consultorio y hacer una buena historia clínica también. ¿Familia completa? Independientemente, sí, o sea, quienes integran la familia, porque esto va a repercutir en la dinámica familiar. Entonces es importante ver cuál es la relación que hay entre los papás, cómo se maneja el tema con los niños, si hay hermanos, cómo se maneja el tema, que también es muy importante, si hay apoyo, si hay empatía. O sea, incluso se hace un trabajo con la escuela. ¡Wow! Obviamente la escuela no participa en este primer contacto, pero sí en los próximos, digamos, ¿no? Entonces, la primera sesión generalmente se sugiere hacer una muy buena historia clínica también, donde abordamos la parte de la dinámica familiar, cómo está integrada, cuáles son los valores, el nivel de comunicación, cómo está el nivel de confianza, ¿no? Con el niño se evalúa incluso autoestima. En una segunda sesión lo que hacemos es esto, el tema de la evaluación, que podemos echar mano de herramientas como baterías, ¿no? Que ya están estandarizadas. Y lo que nos sirve es tener elementos para poder decir, ok, tenemos un paciente que ya se está viendo afectado el tema de la socialización, que está baja la autoestima, que está bajo el rendimiento escolar a causa de la enuresis. Entonces, se hace esta evaluación y se le regresa la información también al pediatra y al urólogo pediatra, porque no olvidemos que, bueno, ellos ya pasaron, el niño ya pasó por estas evaluaciones, pero tenemos que hacer realmente equipo. El trabajo multidisciplinario no puede ser nada más un decir, ¿no? O una moda. Tenemos que sentarnos a trabajar. Incluso a nosotros nos sirve mucho eso. Oye, ¿cuándo nos reunimos para hablar de este caso, no? Ahora con esta modalidad que tenemos es más sencillo. Entonces, oye, ¿cómo lo viste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sugerimos? ¿Cómo vamos a apoyar a la familia? Entonces, la evaluación, además de consistir en esta historia clínica, en esta entrevista y en este batería, en las baterías y en los instrumentos que utilizamos para evaluar, ya también en parte de la evaluación estamos interviniendo. La intervención tiene que ver con qué voy a hacer con la familia y con el niño, ¿no? Entonces, el tratamiento es integral y va a consistir justamente en hacer entrenamientos, en acompañar a la familia, en monitorear. Explícanos un poco más en este tema del tratamiento, ¿no? Porque es importante y como tú dices, se requiere de la participación también de los que están en casa, por supuesto. El tratamiento es complejo, vamos a decirle así, o es multifactorial también. Sin embargo, un buen tratamiento siempre nos va a llevar a buenos resultados. Es decir, a medida que lo hagamos de manera oportuna y con la certeza de que el paso a paso que vamos a hacer va a llevar al niño a tener mejoría, vamos a ver resultados muy pronto. No olvidemos que algunos niños van a requerir medicamentos, algunos niños van a requerir también a lo mejor algunas alarmas, algunos otros instrumentos. Algo que nos ha servido mucho con los pacientes es recomendar, por ejemplo, good nights, que es un auxiliar durante las noches para que el niño no siente esta presión de despertar mojado, de sentirse angustiado, de la dinámica que se desarrolla a partir de otra vez estás mojado, otra vez hay que cambiar ropa de cama. Como que todo esto que genera pues mucho malestar ya en la familia. Entonces, el tratamiento va a consistir en generarle confianza al niño, saber que no está solo, a la familia también acompañarle y decirles que hay soluciones, porque de pronto sienten que ya agotaron todos sus recursos y la verdad es que pues no es así. Por eso también el psicólogo tiene una participación importante porque le va a poder sugerir herramientas. Evaluamos y tratamos de mejorar la comunicación, que sea asertiva. El niño tiene derecho también a decir cómo se siente, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Mamá y papá también pueden expresar cómo se sienten frente al problema. Estoy cansado, estoy agotado, sin caer en el chantaje, por supuesto, es algo que sugerimos. No evitar obviamente premiar cuando se tenga una conducta de amanecio seco, porque de pronto recordemos que esto no es una cuestión voluntariada del niño, no es una voluntad, no es algo que él esté generando o manipulando para lograr cosas. Es algo que el niño está haciendo, que quiere esforzarse, pero que su cuerpo lo está generando. Entonces, entendiendo eso, se solucionan muchísimos problemas. Entonces, el tratamiento va a ser así, va a ser acompañar, va a ser ser empáticos, se tiene el entrenamiento, como te digo, se lleva a calendarios, o sea, hay muchas estrategias de las que se echan mano. Y una vez que se tiene un auxiliar como el que te mencionaba de Good Nights, el despertar ya al iniciar el día se vuelve totalmente distinto. Y entonces también la dinámica cambia y los papás lo van reportando. ¿Sabes? Estamos como menos preocupados, hay menos tensión, estamos como más tranquilos, él también tiene ya más confianza porque sabe que tiene este apoyo, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Me llevaba mucho la atención lo que comentabas acerca de que también la escuela participa. Pues claro, si el niño va a la escuela y obviamente tiene este problema, pues hay que hablar, me imagino, con la maestra y el profesor y demás. Mira, nosotros hacemos un acercamiento con la escuela, procuramos que la escuela sepa que el niño está teniendo esta enfermedad, este trastorno, que se maneje con mucho cuidado, con mucho tacto, con discreción, que no se etiquete al niño como a alguien al que le pasa, pero que también el niño decida cuándo hablarlo con sus compañeros y con quién. Eso es muy importante. De pronto se da cuenta que de un grupo de 20, a lo mejor hay dos o tres compañeros que también lo están viviendo y que lo viven en silencio, insisto, por el tema de la pena. Es raro que encontremos un niño al que no le importe salir mojado de la escuela, que no sienta esa pena. Y quizás si no le importa es por hacer menos fuerte, ¿no? Claro, pero también, por ejemplo, una estrategia muy útil es llevar muda de ropa a donde vamos, ya sea a la escuela, ya sea a casa de los abuelos. Digo, ahorita estamos muy limitados con el aspecto social por la pandemia, pero recordemos que, bueno, vamos a tener que ir evolucionando en esto y en algún momento vamos a tener que volver a salir y volver a convivir. Entonces, no olvidar la maleta. O sea, que el niño tenga la opción de llevar ropa, por si le pasa, por si tiene una fuga, sentir la confianza de ir al baño y cambiarse, ¿no? Claro. También es importante con la escuela que tengamos una clave. Eso nos funciona mucho. El niño, cada vez que quiere ir al baño, tiene que pedir permiso, porque muchas escuelas están como muy estructuradas en esto de pedir permiso y hay horarios en los que no puedes y solo puedes ir dos veces. Entonces, si la escuela está enterada que este pequeño necesita salir porque tiene alarma o porque es el momento donde sintió la necesidad de ir, no se le tiene que prohibir. Al contrario, se le tiene que dar todas las facilidades. Entonces, por eso el acercamiento con la escuela es tan importante. Y además, si le ocurre en la escuela saber qué hacer, cómo actuar, a lo mejor con discreción, si ya mojó el espacio donde está porque les llega a pasar, actuar de manera rápida y evitar que el grupo le genere al niño una presión ahí de burla y demás, ¿no? Ok, Violeta. Y qué importante es hablar de este tema, porque estaba yo leyendo, digo, si estoy mal me corriges, que casi el 12% de la población de niños en México padece este problema. Sí, es un porcentaje que a lo mejor a veces los números no nos dicen mucho, pero si te pones a pensar, pues es un porcentaje interesante. Sí, claro. Y esos son los que realmente se notifican. Es decir, los que realmente podemos... Sí, saca la estadística. Exactamente. Porque muchos, como te digo, se manejan de manera en silencio y de manera solitaria, que eso es lo más triste. Pero pensando por qué, porque se va a arreglar más adelante, o cuál es la esperanza, porque cuando tú te enfermas, pues vas al doctor, ¿no? Es algo similar, algo no está bien en el niño, no es normal, tengo que llevarlo al especialista. Entonces, tiende la gente a pensar quizás que siendo más grande o... Sí, lo real es que también con la edad y con la madurez se puede alcanzar una solución. Sin embargo, los años que pasa el niño para lograr esto como de manera natural, pues los pasa mal. Lo que nosotros debemos evitar es que lo pase mal. Tenemos que buscar siempre calidad de vida en cualquiera de las enfermedades, ¿no? Entonces, tenemos que buscar que este niño no lo pase tan mal y que pueda tener tratamiento oportuno para que además sea más eficaz. Entonces, cuando hablamos de por qué lo viven en silencio, te repito, es por esta carga que hemos puesto como de perfección, de tienes que hacerlo bien, de una exigencia que yo además les digo, pues, ¿por qué le vamos a exigir a algún niño que no puede controlar? Y no depende de él también. Y no depende de él y se va a sentir muy frustrado y va a sentir que está decepcionando a sus papás, que eso es terrible a la edad de 6, 7 años, que ya tienes como mucha más conciencia de lo que significa el sentirse culpa. Y es una carga que a los niños después les cuesta mucho trabajo poder trabajar, ¿no? O sea, elaborar. Entonces, en la terapia lo que procuramos es no cargas, ¿no? Y que puedan también ellos tener como este desahogo. Ahora, los padres obviamente juegan un rol muy importante en el acompañamiento, en esta enfermedad y demás, ¿no? ¿Cómo los podríamos apoyar a los padres? ¿Cómo se les puede orientar de qué pueden hacer? Ok, como profesionales de la salud podemos hacer mucho. En primer lugar, no podemos juzgar. Es algo que debemos también entender, ¿no? Quitarnos un poco la bata y decir, a ver, si soy o no soy papá, tengo que entender lo que este papá está sintiendo y que por eso está acudiendo a mí, porque está desesperado, porque necesita apoyo. Entonces, juzgar o decir es que lo que estás haciendo no está bien es un error, porque entonces ellos también van a perder esa confianza que se puede establecer y que va a ser fundamental para que se desarrolle mejor el tratamiento. Entonces, sentir empatía, sentir que no están solos, acompañarlos. Recomendarles mucho que acudan con especialistas. De pronto, de verdad, es que a mi vecina le funcionó algo y entonces ya le compré al niño la alarmita que la vecina... No, espérame, a lo mejor tu hijo no necesita eso. Vamos a hacer un diagnóstico serio, profesional y después vemos qué tratamiento necesita. Ahora, la terapia son como hacer trajes a la medida. Tampoco, no todo le va a funcionar de igual manera a todos los niños. Por eso es necesario diseñar un tratamiento personalizado. Por eso insisto, si lo revisamos a lo mejor en un blog, en una página, nos va a aportar ideas y elementos que voy a poder aterrizar con un profesional. Y nos va a orientar muchísimo, por supuesto, porque hoy en día todo lo que sabemos y buscamos, o en su mayoría, tiene que ver con las redes. Pero también mucha información no es la correcta. Por supuesto. Y entonces, qué bueno que estamos procurando que esto también llegue en los espacios a mamá y papá para que tengan como este acompañamiento y digan, ok, eso es lo que me está pasando. Ya identifiqué que eso es lo que necesito. Y que el paso número uno es acudir con un médico y el paso dos es hacer un equipo con psicólogos, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos también aportar elementos a los papás desde la salud, desde los profesionales de la salud? Pues, como te decía, entendiéndolos, siendo empáticos, acompañándolos, orientándolos, que no los llenemos tampoco de tantos datos y tantas cosas, siendo muy prácticos. Y además, dirigiéndolos siempre al niño. O sea, los papás necesitan mucho, pero también regresarle al niño como esta capacidad y este poder de que él va a poderse hacer cargo también de esto, que es partícipe importante, ¿no?, en esto. Es un actor fundamental. No todo va a ser, bueno, pues ya mis papás cambian la ropa y llevan la mochila, le muda. No, o sea, también hacerse cargo. Y que también es una responsabilidad. Por supuesto, por supuesto. Eso sí lo puede controlar el niño. Quizás no pueda controlar el tema exacto de la vejiga, ni de las hormonas, ni nada, pero lo demás sí es algo en lo que el niño va a hacer, participe, ¿no? Y además le va a servir para todo lo demás. Claro, tienes mucha razón. Aproximadamente, digo, yo sé que cada niño es un caso específico, pero el tratamiento son largos, son cortos, depende más o más. Algo que hemos visto es que ciertamente depende mucho de cada niño y de la dinámica familiar y de cómo se apeguen a las indicaciones también en la familia. De pronto a la familia le cuesta un poquito como insistir, creen que es pesado estar llevando un calendario, reportándole al médico y que algunos estudios a lo mejor les suelen sonar costosos. Entonces, como que van abandonando un poco. Entonces, entre más constantes somos, como en cualquier enfermedad y en cualquier cosa, mejores resultados vamos a tener. También es importante detectar a qué edad lo estamos tomando el caso. Recordemos que para que sea un diagnóstico de neuresis estamos hablando de niños mayores de 6 años. Es decir, todavía hasta los 5 estamos como en el periodo en el que el niño podría lograr por sí solo el control de esfínteres, el control de la vejiga, ¿no? Sin embargo, ya después de esta etapa es mucho más complicado, lo hemos visto, un adolescente que un niño. Porque el adolescente ya va a traer también muchos otros temores, ya tiene mucho enojo porque ya lleva muchos años con este proceso. Entonces, a lo mejor ya está desesperado, multitratado. Entonces, es más complejo. Entonces, mi recomendación siempre es, a medida de que hagamos un diagnóstico oportuno, vamos a tener un tratamiento más eficaz y, por lo tanto, los resultados para todos van a ser mejores, más favorables. Totalmente. Violeta, pues te agradecemos mucho tu intervención. Gracias por toda la información y, bueno, pues esperamos verte pronto. Te agradezco. Te agradezco mucho también. Muchas gracias a todos ustedes. Y, bueno, nos vemos en la siguiente emisión de Especialistas para Especialistas. Y, bueno, nos vemos en la siguiente emisión de Especialistas.